Y está ahí mis amores, a propósito, no es porque se me olvidó poner una foto o algo así Ahora sí, yo creo que me voy a poner a llorar Estamos en el día 22, se nos están acabando las gavetas Vamos a ver qué hay aquí adentro Santa me dejó uno de estos chocolates elegantosos, brillosos Y este tiene como un color a melón ¿A qué vas a ver? No sé Pero tú, vete a ver el video nuevo ¡Upa! Y ya regresaron tan rápidos Mis amores, vamos a seguir conociendo el cuarto de Rapunzel Justo en la entrada se van a dar cuenta Está el famoso sartén con el que Rapunzel le dio al pobre Eugene ¡Ay Dios mío! Y justo arriba está Pascual Yo amo, amo a Pascual y se van a dar cuenta que miren, tenemos a Pascual por aquí también También justo atrás hay una foto de mi madre y mía en una de mis graduaciones Por acá tenemos la flor mágica, la que hacía que el pelo de Rapunzel, ¿se acuerdan? Hacía que la bruja malvada no se pusiera vieja Y bueno, aquí está la flor ¡Ay no! Yo lo amo, lo amo Por acá tenemos este regalo que me estuvieron haciendo con la CG Que representan todo mi mundo de YouTube Por aquí puse por el momento el calendario que estamos abriendo poco a poco juntos Ustedes saben que este calendario es el calendario del 2020 Pero yo lo compro y una vez que ya lo tengo pues yo lo armo, le voy poniendo unas cositas Creo que para el año que viene, Dios mediante, voy a armar el calendario junto con ustedes Justo abajo, mis amores, lo que nos vamos a encontrar son puras cosas para hacer cosas de arte Pinturas, perlas, por ejemplo Por acá tengo pintura Por acá tengo más pintura Por acá tengo brillo Ustedes saben que en mi casa me dicen inventín Así que obviamente aquí nos vamos a encontrar todas estas cosas con las que yo me invento las mil y una Mis amores, por acá está la casa de la Barbie Que no está ni remotamente terminada Poco a poco yo he estado adquiriendo las cosas Y bueno, una vez que más o menos esté ya más encaminada Yo se las mostraré Vamos a hacer un capítulo tras el otro Como siempre lo hacemos Y si ustedes son unos camilovers de verdad Se van a acordar que esta pieza estaba antes en mi habitación Es un buro que representa el amor de Juan Carlos y el mío Yo estoy representada con el rosado Y Pushi está representada con el azul Alrededor de la habitación se van a dar cuenta que hay muchas hierbas Bueno, como enredaderas de matas yo creo que son Y muchas lamparitas Obviamente tratando de transportarlos a eso que era la película del Rapunzel También se van a encontrar estas lámparas Que son muy, muy, muy de Rapunzel Miren, con el mismo signo del sol Se van a encontrar por ahí arriba mi nombre Que dice Camila Lo estuvimos comprando con mi mamá Creo que fue en Nueva York Si no mal recuerdo Me lo estuvieron haciendo en el parque Y por aquí abajo, mis amores Hay muchos de mis cofres Yo les he prometido a ustedes un video de mis cofres Y todavía no se los he hecho Pero bueno, se van a dar cuenta que varios de ellos están por acá Y bueno, en sí muchos, muchos detallitos Que tienen que ver con mucho cuidado Van a haber muchas lamparitas Muchas flores Esta es una de mis habitaciones favoritas Y vámonos que vamos a conocer ahora a Snow White Es decir, a Blancanieri Bueno, y hemos llegado a la habitación de Blancanieves Mis amores, esta habitación fue creada Para que yo pudiera hacer los hauls Los abriendo cajitas que tanto nos gustan Tips de maquillaje Los mini videos que yo les hago para Instagram Y obviamente la inspiración fue Blancanieves Por esa famosa frase que hace su malvada madrastra Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita? Y bueno, dije Definitivamente tiene que ser Blancanieves A la hora de poner cosas de la coqueta De maquillaje Y bueno, nos vamos a encontrar acá Está mi coqueta Hay mucho maquillaje Mis amores, por todos lados Está la manzana Hay mucho rojo La silla de maquillaje Yo quería que específicamente fuera roja Fue eso mismo Porque quería que representara a Blancanieves Por acá tenemos mis placas de YouTube Por acá está el mundo de Camila Acá está la casita de los siete enanitos Y bueno, acá está este vestido tan simbólico Que es el vestido de Blancanieves Y que yo estuve utilizando en mis fotos de aniversario Justo atrás nos vamos a encontrar un cuadro de Blancanieves Mis amores, pero Blancanieves un poco como que Anin Ustedes no creen Bueno, también hay un cuadro vacío Y está ahí mis amores a propósito No es porque se me olvidó poner una foto o algo así Está ahí porque, no sé, lo encontramos justo cuando estábamos diseñando esta habitación Obviamente más manzanas, más flores rojas Las cortinas, las quisimos poner doradas o como amarillitas También tratando de traer esa ilusión de Blancanieves Y se van a dar cuenta que también tenemos el libro de Snow White ¿Se acuerdan cuando empieza la película? Casi siempre todas las películas de princesa empiezan con Había una vez Y bueno, ese libro está así Por acá tenemos este sofá, mis amores Que es un sofá azul, también un azul oscuro Una vez más tratando de buscar a esa imaginación con Blancanieves Y atrás de mí se van a dar cuenta que hay un espejo Y para mí es un espejo muy, pero que muy parecido al de Blancanieves Y su madrastra Acá tengo esta pared que está totalmente vacía Es blanca totalmente Porque ahí es donde yo bajo los distintos backdrops Mis amores, rosados, amarillos Y así ustedes pueden ver diferentes backdrops Cuando yo les hago videos de Instagram Eran sobre todo tutoriales de maquillaje Y esta es la casa de Camilay Mis amores Hace rato nos vemos a Camilay por aquí Así que si te gustó este video Y este recorrido rapidito, rapidito Por todo lo que es mi nuevo estudio Espero que me regales un super mega Camilay Por acá, mis amores Nos vamos a dar cuenta que tengo muchas cajas Todas estas son las cajas de haul Porque todos esos videos se firman aquí A ver qué tengo Tengo más cofres por ahí abajo Y bueno, muchos, muchos detallitos Ay, esto fue de mis 15 Miren, un precious moment Qué bello está Esto es de mis 15 Qué lindo está Demasiado bello Nada, este es mi estudio Espero que les haya gustado He hecho este recorrido para ustedes Con mucho, mucho amor Los quiero, los amo Los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!